Bueno mis amigos, vamos a continuar con la música, con bastantísimo gusto en este bonito programa Para todos ustedes en esta super ocasión, continuamos con el tema que se llama Cetitula El tema se llama Cetitula, las guitarras petroleras, vamos a bailar Los hermanos González Cumbia, 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 cumbia Dale Cusso Cumbia, 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 cumbia Cusso Para saludar a Luna Galicia Y para el amigo Antonio Cumbia, 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 cumbia Los hermanos González Cumbia, 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 cumbia El ritmo es Hoy en la razón apuesta Los hermanos González El viernes nos vemos Salón Laguna Azul El día domingo Zaragoza Raya 97 Y sonido trasera Aunque usted no lo crea Con sabor Con sabor Con sabor Un saludo Un saludo en especial Para el amigo Moussa Todos los discípulos del 84 Poniente A la noche Un saludo Un saludo Un saludo Dale con sabor Este es para mis entragones Mis encantos La gente de malecones del sur Este es para Martínez Vagos Ley Este es para Antiana La gente de San Pedro Buenas noches Producciones Nacho Organización Estrada Bienvenidos a Bienvenidos Salserito Benito Organización Caribe Sonido Flama Azul Sonido Internacional Sonido Sonido Cumbia 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 Para Martín Zabala, para la gente de la Ciudad Judicial ¡Andele! Buenas noches el amigo Robocop, toda la gente de la Escuela Toda la familia Villegas, bienvenidos Buenas noches Buenas noches